Oh, 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 el arcoiris salió, ciudad arcoiris llegó En la ciudad arcoiris verás un mundo de ilusiones donde aprenderás De historias divertidas que te sorprenderán Escucha muy atento, te vamos a contar Que un día volando en un globo estelar Nos fuimos dos amigos en misión especial Cruzando las estrellas las pudimos tocar Cantaron con nosotros lo que vais a escuchar Oh, 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 hacia arriba el azul es el color del cielo que nos llena de luz Oh, 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 amarillo limón es el color del sol que nos da su calor Oh, 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 cuando veas llover echa un vistazo al cielo no lo vas a creer Oh, 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 el arcoiris salió Oh, 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 el arcoiris salió Oh, 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 el arcoiris salió Cuando llegamos a esta hermosa ciudad Cuando llegamos a esa hermosa ciudad Un río de chocolate tuvimos que saltar Mirando hacia lo lejos se veía el mar Todo era colorido, ¡qué bonito lugar! Llegando a la plaza, un gran resplandor Nos hizo darnos cuenta por qué hay tanto color De una fuente inmensa el arcoiris nació Nos dio la bienvenida cantando esta canción Hacia arriba el azul es el color del cielo que nos llena de luz Amarillo el limón es el color del sol que nos da su calor Cuando veas yo ver hecha un vistazo al cielo no lo vas a creer El arco iris salió, el arco iris salió Hacia arriba el azul es el color del cielo que nos llena de luz Amarillo el limón es el color del sol que nos da su calor Cuando veas yo ver hecha un vistazo al cielo no lo vas a creer El arco iris salió, el arco iris salió Y un arco iris llegó El arco iris salió, y un arco iris llegó Gracias por ver el video.